Soy el doctor Jorge Alberto Martínez Serrato, neurólogo, neurofisiólogo clínico y especialista en medicina interna, coordinador del Centro de Neurociencias del Hospital Vivian Pelas. El día de hoy hablaremos sobre el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una emergencia médica y este realmente se caracteriza por un inicio súbito y sus manifestaciones principales es el déficit motor de un brazo o una pierna o en la cara, o un déficit sensorial súbito, incoordinación o pérdida de la visión. Una de cada cuatro personas va a tener un accidente cerebrovascular. Hay dos tipos de accidente cerebrovascular, uno en el cual se obstruye la arteria, que generalmente es un evento ya sea trombótico o embólico, y el otro tipo es en el cual se rompe la arteria, que es una hemorragia cerebral. Pero es una enfermedad que es prevenible. Hay factores de riesgo que lo condicionan y por lo tanto tenemos que mejorar o controlar dichos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo cardio cerebrovasculares más importantes está la alimentación. La alimentación tiene que ser una alimentación sana, sobre todo baja en grasas y bajo consumo de sal. Otro factor de riesgo importante es la hipertensión arterial. Es una de las causas más frecuentes tanto del infarto isquémico como de la hemorragia cerebral. Las arritmias cardíacas y entre ellas la fibrilación auricular también originan este tipo de problemas, ya que en el corazón se pueden formar coágulos de sangre que posteriormente migran hacia las arterias del cerebro y nos dan el accidente cerebrovascular. La diabetes mellitus es otro factor de riesgo. Entonces el paciente diabético debe estar lo mejor controlado, al igual que el paciente que padece de colesterol o de triglicéridos altos. Tenemos que hacer ejercicio para prevenir el accidente cerebrovascular. Las personas que fuman tienen que dejar de fumar, ya que la nicotina se adhiere a las arterias y esto origina entonces estenosis de las arterias y trombosis de la misma y nos pueden producir el accidente cerebrovascular o también el infarto del miocardio. Hay otros factores también que influyen, como puede ser la acnea de sueño, en la cual el paciente durante la noche se disminuye la oxigenación y origina incluso aumentos transitorios de presión arterial y arritmia. Por lo tanto, también los roncadores tienen y que son con incremento de peso, tienen que controlar este problema de la acnea de sueño. Pero si ocurre el accidente cerebrovascular, la recomendación inmediata es acudir a emergencia del Hospital Vivian Pella, donde contamos con el tratamiento adecuado y el manejo en equipo, ya que a estos pacientes se puede de inmediato desostruir la arteria o incluso con medicamento o también con procedimientos endovasculares, en el cual la rapidez con que actuamos va a hacer que prevengamos las secuelas que puede tener el paciente que sufre este problema. ¡Gracias!